A pesar de que el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino se encuentra abierto, las aerolíneas siguen posponiendo sus vuelos por la falta de flexibilidad del gobierno. Según la diputada conservadora Wendy Guido, miembro de la Comisión de Turismo, los requisitos que ha solicitado la empresa nicaragüense de aeronáutica civil a las aerolíneas son muy complejos y no descarta que ahuyente la visita de personas al país centroamericano. El tema del turismo es tan importante en Nicaragua y necesitamos que venga. Entonces yo creo que el gobierno también hay que flexibilizar en cosas que lógicamente requisitos que pueda la persona, el turista, poder hacerlo y que no sean pues como esas prohibiciones de que tienen que estar negativas las pruebas previamente. Entonces yo creo que también hay que hacer un esfuerzo el gobierno para poder que las personas que vayan a viajar, los turistas, puedan tener esa seguridad y preverles ciertas condiciones que no necesariamente sean muy inalcanzables y poder tener el turismo porque a todos nos interesa. Por su parte el diputado sandinista Nacer Silvani, también miembro de la Comisión de Turismo, afirma que las solicitudes requeridas se manejan a nivel internacional y las aerolíneas se deben adecuar al país que corresponda. Nosotros hemos sido muy cuidadosos en el respeto a nuestra organización nacional, a la ONU, hemos sido muy respetuosos con las normas que se han establecido y gracias a Dios los logros que hemos logrado ha sido porque nuestro gobierno ha venido cumpliendo lo que se le ha planteado para que aquí la pandemia pues no haya afectado tanto. Claro que nos ha afectado, pero no mucho como otros países, porque aquí ya estábamos preparados. Lo que aquí es que cada línea comercial o cada esta, estos vuelos tienen que adecuar al país que le corresponda. Y eso que estamos haciendo nosotros, la medida está dada, las normas están dadas. Lo que hay que hacer es adaptarse a lo que se solicita para que haya más turismo en Nicaragua. Esta semana la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua solicitó la reapertura de vuelos comerciales sin descuidar las medidas y protocolos que recomienda la Organización Mundial de la Salud para prevenir la propagación de la pandemia. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.